Ante un mundo en caos, sumergidos en la oscuridad, la Iglesia afronta el desafío de ser luz, ser la respuesta para este tiempo de grandes confusiones, donde las tendencias rigen el comportamiento de grandes masas, anulando la identidad e introduciendo a muchos en un mundo irreal. Donde la mentira se viste de verdad, dando su mensaje y a través de su discurso, seduce, cautivando las vidas, haciendo las esclavas de corrientes perversas. ¿En medio de todo esto nos quedaremos de brazos cruzados? ¿Es en serio? ¿Nos conformaremos a este siglo? El Espíritu Santo fue enviado a nuestras vidas con el propósito de dar esperanza, para vendar a los quebrantados de corazón, para enderezar todo lo torcido y consolar a los que están tristes, para anunciarles a los presos que ya son libres. Esforcémonos y seamos muy valientes. El camino ya está trazado. Ahora, ante este desafío, ¿asumiremos nuestra responsabilidad? Ese es el desafío. Buenas noches, familia del Señor. Bendiciones para sus vidas. Qué privilegio poder estar nuevamente conectados en este desafío, Embajadores del Reino. Damos gracias al Señor por sus conexiones, por estar activos con nosotros, jueves tras jueves, escuchando estos contenidos que han sido tan edificantes para nosotros, para nuestras vidas. Y algo muy importante que han traído claridad, han traído entendimiento de cómo estas corrientes que hoy están tan vigentes, se están manifestando contrariamente a lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y nosotros poder ser entendidos y poner en práctica todos y cada uno de esos consejos que hemos recibido en cada uno de estos programas de desafío. Así que bendecimos sus vidas. Les invitamos a que ustedes también puedan compartir cada programa. Cuando ustedes comparten estos programas, se hacen copartícipes de este mover que el Señor está trayendo en este tiempo para que muchas familias y muchas personas sean bendecidas y puedan recibir lo que escrito está en su palabra. Porque la idea de estos desafíos es que puedan recibir lo que escrito está en la palabra. Lo que nuestro Señor Jesucristo está hablando para las vidas. De cómo ser trasladados de un mundo de tinieblas, manipulado por esas corrientes del mundo, al reino de su Hijo admirable. Por eso es necesario conectar con el cielo. Y cada vez que usted comparte estos contenidos, está haciendo que alguien conecte con el cielo. Así que bendecimos este tiempo en el nombre poderoso de Jesús. Y hoy tenemos un programa que va a estar, bueno, de lujo. Va a estar de bendición. Porque habla acerca de una generación que ha sido mal denominada, mal llamada generación de cristal. Esa generación que se caracteriza por tener altos niveles de frustración. Por esa generación que es poco tolerante. Por esa generación que de una u otra manera tiene un refugio y son las redes sociales. Por esa generación que vemos en niños y en jóvenes que hasta nosotros mismos hemos cometido el error de decir, bueno, es que él forma parte de una generación de cristal. Pero hoy vamos a sacar a la luz todo esto que se ha venido manejando. Y vamos también a hablar de lo que el Señor quiere hacer para esta generación. Que son generaciones que están, como quien dice, estructuradas en eso que llaman generación de cristal. Pero el Señor los quiere llamar a los propósitos eternos. Y para eso hemos invitado a un equipo bellísimo. Un equipo de jóvenes, de muchachos, de jóvenes que están trabajando con nuestros niños. Y con estas edades que son, por decirlo de alguna manera, tan conflictivas. Que están en ese crecimiento. Que vemos que son fácilmente influenciados por estas corrientes. Pero que ellos han tenido una experiencia maravillosa de cómo el Señor también los saca y los establece en sus propósitos. Son un equipo que ha trabajado durante mucho tiempo. Creo que son más de siete años trabajando con nuestros jóvenes. Haciendo conferencias, encuentros, dando consejerías, mentorías. Día y noche en oración e intercesión constante. Por eso les honramos en el nombre poderoso de Jesús. Les bendecimos. Y le damos gracias al Señor porque han podido ser apasionados en esto. En este llamado que no viene del hombre, sino que viene directamente de nuestro Señor. Y por eso vemos un fruto. Por eso vemos el reflejo de un fruto maravilloso. Bendecimos a nuestros apóstoles también. Y damos gracias por ello. Que le dan lugar a los jóvenes en nuestra congregación. Para que también puedan impartir de lo que el Señor les está impartiendo a ellos. Y eso es tan bonito que, bueno, nos ha encendido a todos nosotros aquí, en este día, en esta noche. De compartir las cosas maravillosas que Dios está haciendo en cada uno de ellos. Y para eso tenemos a nuestro equipo de reforma. Seguramente tú los has escuchado. Ya tienes que haberlos escuchado en nuestras redes sociales, en las conferencias. En los compartir de la palabra que siempre están haciendo todos los sábados en cada una de las sedes. Así que hoy tenemos solo parte de ese gran equipo que bendecimos a cada uno de ellos que ha aportado con un granito de arena. Con ese llamado de servir a otros. A los honramos, los bendecimos. Y quisiera que ellos mismos se presentaran. Porque es un privilegio para nosotros en el desafío tener a este maravilloso equipo de reforma. Bienvenido, muchachos. Gracias, pastora. Y buenas noches. Mi nombre es Victoria de Ruiz. Soy coordinadora de Juventud de Reforma junto con mi esposo. Y bueno, es un privilegio estar con ustedes acá y estamos para servirles. Buenas noches, iglesia. Les bendecimos. Mi nombre es Elbecio. Felizmente casado. Y un privilegio estar aquí compartiendo este momento, pastora, y expectante de lo que va a suceder el día de hoy. Porque es un programa de mucha bendición. Buenas noches. Qué bueno saludarles. Gracias, pastora, por esta bienvenida. Mi nombre es Jesús Daniel. Soy psicólogo y soy también mentor de jóvenes. Creo que es la labor que más me ha enseñado en estos últimos años. Y bueno, el privilegio también de estar aquí y de este tiempo tan nutritivo que vamos a tener acá. Mi nombre es Ulises Suárez. También soy mentor de jóvenes. Y bueno, venimos a traer un alimento fresco de parte del cielo para todos nosotros. Así que toma nota, llama a tu papá, reúnete en familia, que vamos a edificarnos unos a otros. Amén. Así es. Así que este programa está hoy bendecido con estos muchachos, con este equipo hermoso. Les bendecimos, muchachos. También queremos que transfieran este sentir, ¿verdad? A cada uno de esos equipos, de esas patas, como ustedes lo llaman, que sabemos están trabajando constantemente. Les honramos, les bendecimos. Y bueno, vamos a entrar en tema. ¿Qué les parece? ¿Sí? Y para eso quisiera, el beso, que hoy vamos a hablar de esa generación de cristal. Y quisiera que el beso nos hiciera esa introducción de por qué se llama generación de cristal. Sí, pastora. De hecho, es algo que ocurre de generación en generación. El mundo ha tomado como costumbre el darle nombres, etiquetas a cada generación que se levanta. No es algo nuevo. A la generación de los años 20, 30, le decían la generación silenciosa, porque venían de una explosión de muchas cosas nuevas en los años 20. Y por motivos de la guerra fue una generación como deprimida. Luego venían otras generaciones llamadas los baby boomers, luego la llamada generación X, que son nuestros padres de la mayoría de los que estamos acá hoy en esta conversación. Y es tremendo porque nunca se resalta lo bueno de cada generación, sino que se busca poner la etiqueta de lo que no hacen lo suficientemente bien. Lo mismo pasa con esta generación de cristal. Nuestros padres, que son la generación X, se decía que es una generación adicta al trabajo, pero es una generación, pastora, y a todos ustedes que nos escuchan, que cimentó las bases de lo que es una generación trabajadora, que luchó por construir los cimientos de esta nación, y le damos gracias al Señor por eso. Pero se le llamó una generación adicta al trabajo. Entonces, qué tremendo cómo en el reino se resalta lo bueno, pero en el mundo siempre se le va a poner etiqueta a lo que falta por mejorar. Lo mismo pasa con esta generación, porque tenemos una generación, pastora, una generación muy virtuosa, muy capaz, que es muy inteligente, nació con un equipo tecnológico en las manos, ¿verdad? Que muchas veces ha sido arrestado dentro de las familias, pero también es un potencial tremendo. Son capaces de hacer más cosas al mismo tiempo que nosotros. Entonces, hoy venimos, en el nombre de Jesús, a todos los que nos escuchan, a desmontar esas etiquetas que el mundo pone. Porque la generación de cristal ciertamente hablan de una generación débil, pero en Cristo Jesús, todo lo que para el mundo signifique debilidad, en Él termina siendo una fortaleza en medio de Él y con Él, pastora. Amén, así es. Y qué bueno que nosotros podamos ya entonces ir viendo cómo el enemigo ha buscado marcar generaciones, distorsionar los planes y los propósitos, pero así como lo acabas de comentar, el beso, esa generación que es adicta al trabajo, ciertamente tuvo un llamado de levantar la nación, de salir adelante, de ser trabajadora, esforzada. Y más aún cuando lo vemos reflejado en los hogares. Lo vemos reflejado en los hogares, pero también vemos que el Señor quiere hacer también con esta generación, con esa generación que mal llamada dicta el trabajo. También el Señor quiere hacer un trabajo con ellos y que hoy podamos también nosotros de una manera integral desmontar todas esas estigmatizaciones que el mundo ha querido poner sobre generaciones. Queremos desmontar todo eso que el mundo ha querido caracterizar en las generaciones, porque nosotros creemos son en generaciones redimidas, en generaciones con propósitos y en generaciones en llamadas a servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero quisiera adentrarme un poquito más, muchachos, en las características de esta generación de cristal. ¿Cómo se manifiestan, Ulises? ¿Cuáles son esas características? ¿Cómo puedo yo identificar en mi casa que estoy con mis hijos, tengo una niña de 12, uno de 19, otro de 5, sabemos que hay familias que son numerosas. ¿Cómo puedo yo ver o diferenciar las manifestaciones que caracterizan a esta generación de cristal? Sí, de hecho, vamos a mencionar las características que son un poco más relevantes, ¿verdad? Porque hablar de características, podemos hablar de muchísimas, que las hay, ¿verdad? Pero vamos a mencionar las que son más relevantes, que están manifestando en la actualidad de esta generación. Una de ellas es que, como usted bien decía en el inicio, esta generación es poco tolerante o intolerante a la frustración. Y eso lo vamos a especificar bien en los próximos minutos. Lo otro es que esta generación tiene la predisposición a obtener las cosas de manera inmediata o instantánea. O sea, es como que la generación de lo express, de lo que lo quiero rápido y lo quiero fácil. Y yo recuerdo, de manera de testimonio, que mis padres me enseñaron a mí que cuando yo tengo una meta o quiero alcanzar algo, muchas veces me voy a caer en el camino, pero tengo que volver a levantarme con el apoyo de ellos, ¿verdad? Y seguir, y seguir, y muchas veces me voy a conseguir con baches, con situaciones en las que se me presentan adversidades, ¿verdad? Pero siempre del apoyo de mis papás ellos me decían, dale, o sea, tú puedes, tienes que hacerlo, pero tienes que hacerlo tú, ¿sabes? Más allá de que ellos estén ahí apoyándome y todo esto, siempre me decían, tienes que abrir el camino tú, y eso no se ve ahorita, ¿sí? Normalmente vemos que, oye, no, déjame ver, el papá como que yo abro el camino y que él siga, ¿no? En generaciones pasadas sucedía de que, no, ve y tú, pues, aquí está la herramienta, te voy a enseñar a cómo usarla y tú tienes que darle, ¿sí? Y otra de las características que también vemos en esta generación es que son muy apegados a las tendencias y a las culturas actuales, ¿sí? Hayan como que brazos abiertos a todas las tendencias que ahorita están trayendo como distorsión, ¿verdad? Y están trayendo confusión en el sistema de creencias de los jóvenes. Ejemplo, ahorita hay un movimiento que es el movimiento de igualdad de género, ¿sí? En los cuales la generación de cristal está encontrando un lugar, ¿sí? Igual que la despenalización del aborto, todos estos movimientos que se están haciendo, inclusive hasta cultura, ¿verdad? Están, están, esta generación está encontrando un lugar porque son aceptados, porque son de alguna forma, este, lo podemos llamar que son abrazados por estas culturas, por estas tendencias. Y, y nada, son, son características que podemos encontrar. Vamos a mencionar más adelante unas, pero estas son las más relevantes. Guau, imagínate que uno está en casa y ve, yo lo veo porque uno también maneja con jóvenes, los hijos, y yo puedo observar cómo las redes sociales han sido también como una herramienta que los ha mantenido, que los quiere cautivar, que los quiere mantener, este, ligados a ese mover que hay en el mundo, ¿no? Para que esta generación de cristal se establezca. Y cuando tú hablabas acerca de obtener las cosas rápidamente, yo puedo ver esa cultura occidental, muchachos, esa cultura occidental del McDonald's, que todo es rápido, de una hamburguesa ya, de que no, para qué vas a hacer cola, no tienes que esperar, tú todo lo puedes hacer exprés. Entonces, claro, cuando tú manejas, la vida es totalmente opuesta, ¿verdad? Porque la vida es de constancia, es de dedicación, es de esfuerzo, y para eso el Señor nos ayuda. Entonces, claro, vemos cómo ellos comienzan a manejar, a manifestar esos niveles de frustración, porque también el mundo maneja el exprés. Y también cuando vamos a las iglesias, yo no sé si les ha pasado, queremos ver esos resultados inmediatos. Los jóvenes quieren ver resultados inmediatos. Estoy pasando por esto, me siento mal, quiero ya, quiero que ya esto suceda. Pero también forma parte del trabajo que Dios está haciendo de desmontar, creo yo, todas estas manipulaciones, ¿verdad, Victoria? De cómo el enemigo ha montado esas estructuras de pensamiento en los jóvenes de querer todo ya rápidamente. Cuéntame, ¿qué nos puedes decir acerca de eso? Yo creo que parte de esa rapidez que el joven, con la que quiere las cosas, viene por esa dependencia de la tecnología de que todo es a un clip. Es rápido, o sea, tengo mi tablet, tengo mi teléfono, tengo mi computadora, llego un clip y encuentro una receta, hago un clip y encuentro un libro, hago un clip y encuentro la respuesta de la tarea, hago un clip y ya tengo el video que hace que el niño se quede tranquilo en el restaurante. Entonces, tal vez uno dice, uy, a esta generación le cuesta tolerar la frustración, pero el tema aquí es que se le ha facilitado desde muy pequeño lo fácil, lo rápido. Yo recuerdo que cuando estábamos chiquitos, pastora, nosotros nos tiraban en un patio y hacíamos tortas de tierra, jugábamos metra, o sea, tenías que participar de cosas que te generaban, uy, tenías que ser competitivo, tenías que hacer algo, participar en algo. Capacidad resolutiva. Capacidad resolutiva, tenías que resolver problemas, pateabas una pelota, o sea, estabas con otro, tenías esa conexión con otro. Ahorita tú ves a un chamo que está solamente ahí en su teléfono sin una interacción, la interacción es de ella para acá, pero de aquí para allá no hay interacción. Entonces, uy, cuando ya no tengo el video rápido me frustro y yo lo veo con mis hijas. Cuando se cuelga el internet, se cuelga el internet y es como, wow, no, se paró el internet y viene el caos. Pero cuando estábamos chamo, no había luz y nosotros estábamos felices porque algo nos inventábamos. La creatividad se activaba. ¿Cómo se activa la creatividad en medio de un mundo donde todo es fácil, todo lo encuentro a un clic? Oye, ¿qué capacidad tengo de inventar? Bueno, con esta caja voy a hacer, no sé, un barco y vamos a ir por el océano. Bueno, eso es lo que hace una generación que sea sana, que sea saludable, porque eso empieza a desarrollar en los niños y en los jóvenes esas capacidades de solución, esas capacidades de su desarrollo personal, de su autoestima, de que puedan decir, yo sí puedo crear, yo sí puedo hacer, yo sí lo puedo hacer con mis propias manos, yo sí lo puedo hacer con mi creatividad. Entonces, quería agregar eso a lo que está hablando Ulises, que creo que es bien importante. Sí, claro que es súper importante porque en el transcurrir de todos los programas, hemos notado cómo hoy día ese uso de esa tecnología, de las redes sociales, de los equipos electrónicos, ha generado esa satisfacción en los niños y los mantienen en un mundo aislado. Y siempre hemos resaltado la importancia de la intervención a tiempo, de la intervención a tiempo de los padres, de la intervención a tiempo de hacer un llamado de atención para que podamos desconectarlos de eso que no es la realidad, eso es una ficción que se está viviendo. Las redes sociales generan una ficción y no generan la realidad de lo que ellos puedan estar viviendo. Entonces, oye, qué importante eso que tú acabas de decir, porque vemos entonces que uno de los fundamentos de esos niveles de frustración en los niños es que no pueden obtener las cosas rápidamente. Y como no las pueden obtener rápidamente porque ellos ya están siendo mentalmente estructurados a un clic, obtener todo, entonces evidentemente no van a tolerar que no tengan una respuesta en el momento que ellos lo quieren. Y entonces uno de los frutos del Espíritu justamente de esa comunión con el Espíritu Santo es ser tolerantes, es ser pacientes. Entonces vemos como aquí ya se va distorsionando el diseño de Dios, de lo que significa tener comunión con el Espíritu Santo, para que entonces nosotros podamos manifestar el reino de los cielos y ser generaciones entendidas, ser generaciones, que no importa la edad, porque la palabra de Dios dice, muchachos, dejad que los niños vengan a mí, ¿sí o no? ¿Sí? La palabra de Dios dice que no, que el Señor dice, dejen que los niños vengan a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, que no tiene edad, no hay edad para que nosotros podamos manifestar o para que el Señor obra en cada vida y se pueda manifestar una generación sana, que vaya creciendo sanamente. Pero ahora quiero irme un poquito más allá, que nos pudiéramos adentrar un poquito más en el tema, que le pudiéramos hacer un zoom a todo este tema de la generación de cristal y de lo que pasa en el interior de cada uno de ellos. ¿Cuáles son esas condiciones que activan estructuralmente algo en las mentes, en los corazones de estos jóvenes, de estas generaciones, y que da luz a esa generación de cristal? Y para eso tenemos nada más y nada menos que a Jesús Daniel, parte del equipo de reforma, psicólogo. Coméntanos, Jesús Daniel, ¿qué pasa en el interior de estos jóvenes? ¿Cómo se forma esto? Bueno, primero, entendiendo y ampliando un poco el contexto, todos venimos de necesidades del hogar. Así es. Desde que somos niños y vamos creciendo, eso se llama en psicología el desarrollo evolutivo. Y a medida que vamos creciendo, vamos en búsqueda de poder llenar esas necesidades. Estamos hablando de efectos, de cariño, de esas palabras de afirmación, de aceptación por parte de nuestros familiares. ¿Qué sucede? Con esas malas experiencias que a lo mejor podemos tener, incluso podemos también llamarle traumas, vamos a ir en búsqueda de poder llenar eso. ¿Y qué nos ofrece el mundo hoy día? Incluso lo vemos hoy uno mismo con el celular. La tecnología y cualquier, como lo decía la historia, cualquier clic que tú hagas encuentras una información en internet. Entonces voy y me refugio allí, en base a cuando me siento frustrado, cuando me siento mal, y eso es una pregunta que podemos poner hoy en la mesa. Cuando me siento mal, cuando me siento frustrado, ¿qué voy y hago? O sea, ¿qué hago? Y eso va a empezar a traer luz a nuestra vida. Por lo menos así también lo hizo el Señor conmigo. Amén. Y también incluso lo conversamos como equipo, como otro tercer punto. Bueno, el primero, podemos hablar de una mala experiencia, un trauma. Podemos también hablar del aislamiento a causa de la tecnología. Y podemos también hablar de la desintegración de la familia. ¿Por qué? Porque, no sé si se pudiese decir irónico o algo así, pero que tenemos tantos medios de comunicación hoy en día que incluso hasta la misma familia podemos estar separados, podemos estar desconectados. Y eso es algo que debemos velar, debemos cuidar. Y que hoy día eso, y también quiero aclarar de que no es algo como de prohibición de la tecnología, porque incluso en el Señor, yo lo he aprendido así, porque en el Señor no vivimos prohibidos, sino que vivimos direccionados. Claro. Y eso es un ejemplo, incluso que yo creo que entra dentro de la responsabilidad de los padres de poder velar qué está pasando con los hijos, o sea, qué está pasando, qué están viendo, qué contenido están viendo. Y poder allí darle una dirección, mira esto, mira, eso va generando en el niño criterio. Porque incluso hasta la estabilidad de los padres, eso va a generar un equilibrio psíquico en el niño, y que al momento de tomar una decisión, en un futuro, tiene criterio de tomar una decisión. No se deja guiar por las tendencias, sino que ya va direccionado y sabe para dónde va. Así es. Fíjate que cuando tú estabas conversando y hablabas de esos traumas, hablabas de esos hogares distorsionados, que de repente hay hogares rotos, y si hay un hogar roto, como hay un joven roto, de ese aislamiento que pueda formar parte de lo que estructuralmente un joven pueda manifestar o lo pueda llevar a ser una generación de cristal. Son tres puntos bien importantes, y yo creo que en todas y cada una de ellas tenemos que, ahí está la intervención de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo de Dios. Creo que ustedes lo han visto en las experiencias que han manejado con los muchachos, de que en los traumas solo el Espíritu Santo puede ayudarte a salir, a superarlo, a salir adelante, a que se nos revele qué es lo que me afectó, pero se revela y también lo sano, porque un trauma es para que lo podamos sanar. Si hay un hogar roto, hay un hogar distorsionado, que nosotros podamos ver en nuestro Señor Jesucristo cómo restaura todas las cosas y las hace nuevas. Amén. Y en el aislamiento, qué mejor refugio que nuestro Señor Jesucristo en este tiempo, muchachos. Qué mejor refugio. Y el aislamiento es tan tremendo, porque yo creo que uno de los consejos debería ser fomentar actividades en casa que podamos integrarnos como familia. Porque típico que los padres llegan cansados, que los hijos llegan agotados. Entonces, vamos a comer y típico que todas las familias se sientan a comer. No sé si ustedes han visto esos casos. Se sientan a comer, pero cada uno tiene a lo mejor su teléfono o su tablet al lado o está uno viendo televisión. Entonces, es ese aislamiento, creo que tú haces referencia, que hace que la familia se desintegre, que no haya calor de hogar, que dé lugar a esa generación que está constantemente buscando como que refugiarse en lo que no es. Refugiarse en lo que es el diseño de Dios. Y qué bonito es fomentar conversar. Qué bonito es fomentar contarles, quizás tomar a nuestros hijos. Y mira, te voy a contar esto de mi niñez, de que mira lo que me pasó, de lo que me sucedió. Fomentar ese tipo de actividades, creo yo, que nos va a ayudar mucho. El beso, cuéntame. Sí, pastora, que es tremendo porque yo creo que esta conversación que estamos teniendo hoy acá está trayendo luz a los hogares. Así es. Que vamos a una velocidad tan rápida, y esto lo hablo, quiero dedicarle estas palabras a los padres que nos están viendo, aún a los jóvenes también, que vamos tan rápido que ahorita en este momento quizás esté viniendo luz a ti y estás dándote cuenta de que tu hijo está aislado o te estás dando cuenta de que tienes tiempo para todo, menos para tus hijos. Y quizás tienes hijos de 15, 17, 18 y piensas que esto es para los hijos más pequeños, pero no. Aún ese hijo que tienes allí, que está en la universidad, que está en el liceo, pastora, necesita de esa cercanía tuya. Quizás piensas que ya pasó el tiempo para hacerlo, dices, bueno, ya lo hice mal, no hay modo de resolverlo, pero sí, hay cosas que están a un abrazo de distancia de empezar a resolver. Y la velocidad en la que vivimos no nos deja darnos cuenta. Así que escribe ahí en el YouTube, si puedes escribirlo. Hoy viene luz a mi familia y que cada cosa que estemos hablando pueda traer conciencia para que tú puedas resolver en el nombre de Jesús esta situación. Amén. Y fíjate que una de las cosas que vemos que esta generación de cristal los caracteriza es ese temor a errar. Ese temor, o sea, esa predisposición a errar. Entonces, definitivamente, ¿qué podemos hacer en esos casos? Sí, bueno, como usted decía, pastora, todos estos traumas y todas estas distorsiones normalmente vienen de casa. Es por eso que el padre debería, o los padres, en este caso, deberían de entrar en un tiempo de reflexión y concientización. Amén. De poder decir, oye, ¿cómo es la crianza que yo le estoy dando a mi hijo? ¿Cuál es el tiempo de calidad? O si el tiempo que yo estoy compartiendo con él es de verdadera calidad. Sí, hay algo que a veces nosotros como padres dejamos pasar y es que, no, como el niño está pequeño, que es mi caso, ¿verdad? Yo tengo un niño de cuatro años y a veces podemos pensar, no, como él es pequeño, él no entiende muchas cosas, ¿sabes? Pero nosotros desde el vientre, cuando él estaba en la barriguita de mi esposa, nosotros le hablábamos a él y le decíamos palabras afirmativas, palabras que lo formaran desde el vientre. Amén. Entonces, entendimos que esas palabras también vamos a ir o vamos a ver el fruto de todas ellas, ¿sí? Entonces, entendemos que empezamos a concientizarnos nosotros de que, guau, ¿cómo es la crianza que yo estoy haciendo con mis hijos, sí? Si nosotros empezamos desde pequeños, si nosotros empezamos a afirmarlos desde pequeños, ellos a futuro vamos a cosechar a un joven sano, ¿sí? Y hay algo que nos pasa a nosotros, lo cuento de manera testimonial, y es que todas las mañanas yo salgo a llevar a mi hijo para el colegio y nosotros hacemos una oración. Un día mi esposa, entre la rapidez de la cuestión, porque íbamos tarde, no oramos, ¿sí? Y nuestro niño nos dijo, de cuatro años apenas, nos dijo, papá, no me vas a cubrir con la sangre de Cristo, porque siempre declarábamos algo sobre él, y nosotros nos quedamos sorprendidos como un niño de cuatro años ya está entendiendo cosas, ¿sí? Entonces, no es en vano lo que le estamos diciendo, no es en vano el dedicarle tiempo a nuestros hijos, no es en vano, ¿por qué? Porque vamos a cosechar, como le decía, un joven sano. Amén. Y todos estos traumas los vemos evidenciados en distintos aspectos, ¿sí? Uno de ellos es que esta generación, mal llamada generación de cristal, tiene la necesidad de ser aprobada, ¿sabes? Y tiene la necesidad de ser, oye, buscar la opinión del otro, ¿qué piensas tú de mí? ¿Lo dices bien? ¿Lo dices? ¿Sabes? Y siempre busca como esa valoración, siempre busca como esa aprobación, ¿sí? Otra de las cosas es que le da mucha importancia o mucha sobreestimación a figuras públicas, ejemplo, a artistas, actores, influencers, le da como esa sobreestimación, ¿verdad? Casi que idolatría, ¿sí? Conozco el caso de una persona, de una chica que ella se hizo viral en las redes sociales porque un artista de música urbana iba a ir para su país a presentar un concierto y las entradas eran súper costosas. Ni la familia, ni ella, obviamente, una chica de 16 años no podían costear las entradas, pero resulta que ella encontró la manera de cómo poder costear una entrada y era que se escribió en un cartel que ella ofrecía su virginidad a causa de poder encontrar la entrada para ir a ver a este artista. Entonces, es tremendo cómo vemos a una generación que no entiende que hay un valor en ella, ¿sabes? Como, wow, yo me pregunto cómo es la crianza de esta joven, qué es lo que está viviendo en casa, qué es lo que está buscando en la calle que no encuentra en casa, porque hay algo que tenemos que entender. Tú que me estás viendo en las redes sociales y es que nadie va a poder sustituir lo que mamá y papá tienen que edificar en los jóvenes. Así es. No lo va a encontrar en la calle, no lo va a encontrar en un parque, no lo va a encontrar en un novio o en una novia, no lo va a encontrar en eso. Lo tiene que encontrar en papá y mamá, ¿sí? Y nosotros como padres tenemos que entrar en esa conciencia, decir, yo tengo lo que mi hijo necesita, porque va a llegar un momento que tu hijo va a ser va a ser esposo o va a ser esposa, se va a casar con alguien. Ahora, ¿cómo va a edificar él su vida? ¿Cuáles fueron las herramientas que les brindamos a esta generación? Tremendo, porque fíjate que lo que tú nos comentabas acerca de esa práctica de generar un lenguaje diferente, de manifestar, la palabra de Dios dice que no va a regresar vacía, sino que va a cumplir el efecto para el cual está siendo enviada y cada vez que nosotros declaramos sobre nuestros hijos bendición, declaramos palabra de Dios, eso va a ser un efecto en ellos y de una u otra manera va a formarlos en su carácter, los va a formar como te pasó, oye, no me cubriste hoy con la sangre de Cristo, entonces va a tener una valoración diferente, va a tener una valoración de que ellos van a poder fundamentarse en el Señor, de que su vida depende, es de Jesucristo, o sea, yo lo veo desde ese punto de vista y que cuando ellos van creciendo y van teniendo una valoración diferente a lo que el mundo está hablando, a lo que el mundo está diciendo, a las tendencias, a las corrientes, porque, oye, qué tremendo, porque en el colegio ¿cuántas horas están? Ocho horas. ¿Cuántas horas están en el colegio? Seis horas, siete horas en el colegio, son siete horas que tienen cuarenta niños más que están con ellos compartiendo y que están hablando de este idioma que se está generando, de estos lenguajes que no son conforme a lo que escrito está en la palabra, entonces van a llegar en casa, yo tengo como padre o como madre la responsabilidad de escucharlos a ellos y ver qué se está moviendo, qué es lo que está pasando, para evitar que esta generación de cristal de acceder a luz, ¿no? Porque tienen temores a errar justamente es porque tienen una desproporción en la valoración, o sea, valoran lo que no es en sus vidas, valoran lo que es distorsionado en su vida y no pueden entonces manifestar lo que ciertamente Dios quiere, pero ¿cómo lo van a hacer si no hay nadie que les hable? si no hay nadie que les guíe, si no hay nadie que les instruya, por eso qué importante queridos y amados padres, madres que nos están mirando, mira el lenguaje que estás usando, observa el lenguaje que estás usando con tus niños para que entonces tú puedas ver cómo esa palabra no va a regresar vacía, sino que los va a fundamentar, los va a establecer y no van a tener temor a equivocarse porque equivocarse lo podemos hacer, pero cuando estamos fundamentados correctamente nos levantamos porque sabemos que somos aceptos en nuestro Señor Jesucristo y podemos seguir adelante, eso es vital. Elvesio, ¿me querías comentar algo? Sí, pastora, lo que quería comentar es que en medio de todo lo que estamos conversando, creo que hay una alta responsabilidad de nosotros como padres, me incluyo porque tenemos dos niñas y es de que en Dios todo es un proceso y en el joven no se sale de esta verdad y es que quizás estás viendo hoy a los padres que nos escuchan, estás viendo a tu hijo y piensas y dices no sé cómo voy a resolver esto pero yo te invito a que tú puedas ver tus manos ¿sabes? porque y quiero recalcarlo porque creo que este programa lo están viendo tanto los padres como los hijos que la mayoría de los traumas como hablaba mi amigo Jesús hace un rato viene precisamente pastora de la ausencia y la ausencia no es de que faltó provisión de que faltó dinero no es de que faltó la bicicleta no es de que faltó el plato en el hogar porque muchas veces como padres yo pasé por esa etapa uno dice en mi casa no falta nada pero resulta que estaba faltando todo en una etapa de mi vida estaba faltando todo en mi casa y yo pensaba que estaba supliendo lo que tenía que suplir y resulta que Dios la misión primaria que nos dio como padres es de instruir a los niños desde que son pequeños para que en su camino no se pierdan entonces creo que todavía estamos a tiempo pastora y ese llamado que está haciendo a los padres es importantísimo porque como decía mi amigo Ulises si formamos hijos sanos en ambientes sanos en familias amorosas vamos a cosechar un adulto sano en el nombre de Jesús y amor disfrutar del regalo que es el presente yo recuerdo que en una oportunidad salimos a comer estábamos en un lugar público y estaba una pareja con un niño como de 7 8 años y los dos papás estaban en sus teléfonos viendo videos y riéndose en Instagram pero el chico el niño no tenía teléfono me imagino que no tiene teléfono y el niñito estaba así sentado pero mirando hacia abajo con una tristeza y a mí eso me quebrantó muchísimo porque yo decía wow deberían estar comiendo y deberían estar hablando conversando disfrutando porque eso eso es lo que te queda esas memorias esos momentos eso es lo que marca yo recuerdo que las cosas que hoy en día yo disfruto y digo wow gracias señor por mi infancia son esos tiempos de calidad donde mis papás todos los jueves les decíamos hoy vamos a jugar memoria hoy vamos a jugar el monopolio y teníamos esos tiempos de familia o simplemente nos lanzábamos las medias cuando mi mamá las arreglaba o sea no necesitas dinero o sea no necesitas tener los lujos para divertirte para tener momentos de recreación para tener momentos de esparcimiento en lo sencillo en los momentos más sutiles es allí donde el niño donde el joven dice wow mi mamá está aquí mi mamá me escucha mi mamá se pone conmigo a la par conmigo y juega y me entiende y me escucha yo creo que esos lazos son los que me permiten a mí conectarme con el joven conectarme con el niño porque es necesario para que no haya ese aislamiento donde bueno cada quien se va a su teléfono porque bueno sencillamente yo veo música tú ves recetas de cocina y yo veo cosas de carpintería y ya todo el mundo es feliz no sino que empezamos a hacer ese debate qué piensas tú de esto qué piensas tú de mira me pasó esto mamá oye sabes qué entonces ahí empieza la charla de valores la charla de las cosas que se necesitan para que tú como persona puedas crecer para que tú te puedas fundamentar y para que más adelante oye cuando te encuentres una situación difícil la puedas afrontar porque dice en mi casa me enseñaron en mi casa me dieron esos valores me dieron esos principios así es y es importante pastora con lo que está diciendo mi esposa tenemos de herramienta los tabernáculos que tenemos en nuestra congregación que es un tiempo de encuentro como familia y creo que no tiene que ser simplemente el adentrarnos en la palabra sino que sea un tiempo de comunión juntos que después de que hayas compartido la palabra seamos capaces de comunicarnos de observar cómo está nuestra casa de observar cómo está nuestro tiempo qué nos preocupa porque muchas veces pasa lo que decía mi amigo Ulises que las comunicaciones nos acercan a los que están lejos pero nos separan de los que están cerca y tenemos que velar mi esposa y yo cuando en distintas distintas veces salíamos a comer ella me porque a mí era el que me costaba más lo de la parte del teléfono y era un ejercicio que hacíamos que ella me decía pon el teléfono boca abajo porque es que apenas prende la lucecita y tú lo agarras y entonces uy estás en un tiempo para salir para comer para verte a la cara con la otra persona entonces terminas estando más tiempo en la tecnología entonces allí es donde se evidencia esa inclinación a refugiarnos en lo que es la tecnología y en lo que es en las redes sociales más que en las relaciones interpersonales ahora fíjense mientras ustedes ahí están conversando yo estoy aquí con muchas interrogantes y una de las que se me viene así es oye ¿por qué le dijeron de cristal por no de vidrio o no de no sé algo que también fuera frágil ¿por qué de cristal Victoria? porque el cristal pastora pareciera que es muy duro por fuera pero realmente es súper frágil si usted tiene su vehículo y bueno Dios lo guarde está debajo de una mata de mango y cada una de esas mangas gigantes que se dan allá en el limón se parte así es se parte por la estructura molecular con la que está formada porque realmente en muchas partes de la naturaleza se hacen cristales y los cristales se hacen de procesos muy sencillos a diferencia del diamante que el diamante sí es un mineral más duro y que se genera bajo presiones y bajo proceso por eso que él decía proceso de dificultades de superar cosas entonces por eso que se llama de cristal porque es muy frágil pareciera dura pero es muy frágil y normalmente el cristal se forma porque los cristales se forman tienen una formación molecular todas iguales entonces cuando se forma una se forma otra la miel si usted ve la miel a veces se empiezan a formar como unos cristalitos y todos son iguales entonces siguen una tendencia entonces es una generación que sigue tendencias que por lo que ve por las mismas cosas que ve como decía Uli todo lo que me dan las redes sociales yo lo quiero seguir yo me quiero vestir así yo quiero hablar así yo quiero ser así yo quiero tener el diseño de sonrisa porque si no la tengo no soy nadie porque si no tengo los zapatos de último modelo entonces no soy nadie porque si no viajo como viajan los que están en el instagram no soy nadie entonces me proyecto a una vida que no voy a poder alcanzar porque bueno no tengo esa realidad entonces sin valorar lo que está acá que es lo que yo tengo entonces normalmente se forma por eso porque sigue tendencias porque sigue patrones porque es todo como iguales y aquí estamos una diversidad cada uno somos diferentes tenemos realidad diferente pero tenemos un tesoro que es Jesucristo y que es el que hace que nuestra vida sea distinta que es el que hace que nuestra vida sea formada bajo la verdad y podamos vivir en plenitud siendo nuestra situación cual sea él es nuestro fundamento y nuestra verdad así es fíjate que lo de la miel me llama mucho la atención porque la miel es como que se amolda entonces hay un molde que se está gestando un molde que las tinieblas están gestando entonces la miel se amolda se toma la forma toma esa forma entonces justamente el Señor lo que quiere es que nosotros podamos no ser influenciados por esos moldes sino que establezcamos la verdad de la palabra de Dios allí y yo le quería preguntar cuénteme desde que el año de nacimiento desde donde desde el 1980 1990 porque hay tantas dudas acerca de eso no básicamente a esta generación que le llaman de cristal que coincide con la temporada en la que le empiezan a llamar milenian también es a partir de los años 2000 y es los hijos de la generación que le llaman X que es esa generación a la que le llamaban adicta al trabajo ¿verdad? entonces viene de esos años y viene precisamente con el boom tecnológico de esa segunda camada de tecnología el desarrollo de tecnología donde vemos que se reemplaza ese abrazo se reemplaza el abrazo por el uso de una tablet así es wow que tremendo que fuerte eso cuando el abrazo es tan reconfortante de hecho yo estaba leyendo en estos días escuchando un programa que decía que un abrazo cuando tú abrazas a alguien hay una liberación de neurotransmisores tan importantes para la vida nuestra que te van a reconfortar de una manera un abrazo así que yo quiero que en esta hora si estás en casa y no estás mirando abraza a tu hijo abrácense en familia el abrazo es tan reconfortante poder escucharse el uno al otro y abrazarse eso va a hacer que todo tu sistema de presiones todo ese sistema de cosas que el mundo está poniendo oye caigan porque no hay nada más poderoso que un abrazo que una palabra que afirme que el amor de Dios sea manifiesto que seamos nosotros esos instrumentos del Señor para hacerlo diferente y evitar que porque fíjese muchachos he escuchado que esta generación busca todo lo que quiere resolver con un psicólogo necesito de un psicólogo necesito que me escuche necesito no me hables de esa forma porque oye si no tengo un psicólogo presente no lo voy a poder resolver que opinan ustedes de eso bueno ay Dios mío bueno yo creo que es algo y bueno creo que suma a eso que usted está añadiendo pastora y es que incluso hasta neurológicamente sucede así al momento desde que los muchachos son están desde pequeños se les da una tablet ya sea por por mecanismo de salida de coye que se quedan tranquilos existe ciertamente en el cerebro una gratificación de dopamina un chispazo de dopamina y eso a mí me hace sentir bien entonces el tema ahí es que yo bueno eso me hace sentir bien lo sigo haciendo entonces que sucede allí van creciendo y van afectando nuestra corteza pero es frontal la corteza pero es frontal es un área muy 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 importante incluso es la última que se desarrolla en nosotros como seres humanos entonces es un área que se encarga de la concentración de la atención de la memoria y de la resolución del conflicto y esto es algo muy importante que quería añadir porque hay una frase incluso la agarro así como el repertorio que ustedes están comentando como padre yo veo que los padres cuando dan esas palabras de afirmación dan ese afecto dan esa atención ese tiempo de calidad es como que lo pusieran en la caja de herramientas de nosotros como hijos pues porque todos somos todos somos hijos y en algún momento cuando vengo una situación yo agarro esa caja de herramientas y esto me sirve para esto y agarro aquí una frase de esas que mi papá y mamá pusieron en su momento y es que tu problema no es tu problema tu problema es cómo lo solucionas porque dentro de de las situaciones que se te presenten la realidad no es lo que sucede es que no sé cómo hacerlo y yo creo que eso es un punto clave acá porque al momento de yo tomar una decisión al momento de yo se me presenta una situación y que caracteriza que caracteriza a esta generación es que no sé cómo hacer si entonces me frustro y que es la frustración es ir a con tristeza entonces no sé porque tengo expectativas de que algo pase y no pasa como quiero que sucede y aquí es la importancia de los padres que oye ese tiempo de calidad esa afirmación esos recursos que usted vaya a poner en esa caja de herramientas siempre van a ser útiles siempre van a servir y que hay algo que también hay que tener en cuenta nosotros como también como personas y en el caso tú joven que me estás escuchando también como parte también de esta generación pues no creas yo también tengo tengo 24 años ¿no es que? ¿sí? que tampoco tú sabes muy viejo no en que tenemos que velar es en ¿cómo puedo solucionar? ¿qué puedo empezar a hacer? y enfocar mi mente en el presente porque muchas veces nos enfocamos en el pasado muchas veces nos enfocamos en el futuro y la realidad es que no nos lleva a solucionar los problemas y el Señor nos ha entregado herramientas para solucionar hoy y que incluso que dice la palabra epa en el mundo tendréis aflicción pero confía en mí yo he vencido del mundo dejen el afán para el día de mañana encárguense lo que tienen que hacer hoy entonces el hoy es muy importante ¿qué herramientas tengo a la mano? ¿qué puedo empezar a hacer? ahí va a estar la diferencia qué bello ¿Eulife? sí bueno hay una palabra que el Señor me ministraba en estos días y creo que tiene que ver con todo esto que estamos hablando de lo que es oye ¿cómo se derriba los argumentos de cristal en esta generación y hasta en nosotros mismos ¿cómo se derriban? hay una palabra que sale en 2 Corintios 10.5 que dice derribando todo argumento mira lo que hace la palabra de Dios en nosotros dice derribando todo argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo entonces esto me habla de que de que Dios está dispuesto a derribar no nuestra vida sino todo lo de cristal en nuestra vida y yo creo que la generación de cristal más allá de que sea nació a partir de una fecha o algo conozco gente que tiene de 40 para arriba que tiene actitudes de cristal inclusive y si recibes esta palabra de parte de Dios de que Dios está dispuesto a derribar en nosotros en ti y en mí inclusive toda altivez que se levanta en contra todo cristal todo aquel material que Jesús no edificó en ti y en mí entonces levanta tus manos ahí y recibe esta palabra de parte del Señor de que Él quiere edificar con los materiales correctos en ti y en mí y en esta generación porque somos como decía la pastora Victoria somos una generación de diamantes somos una generación de águilas de leones y escribe eso ahí en el chat somos una generación que está dispuesta y que sabe a soportar el horno es una generación que sabe soportar las tentaciones somos una generación que va a volar alto que va a llegar más lejos amén en el nombre de Jesús muy importante eso que tú acabas de decir la palabra de Dios derriba esos argumentos y la generación de cristal no tiene lugar ni en la vida de nuestros niños jóvenes aún si estamos en edades adultas no tiene por qué tener lugar porque la palabra que es verdad va a derribar esos argumentos como tú lo acabas de decir y me llama mucho la atención porque ciertamente fue mal llamada generación de cristal verdad pero esta es una denominación que viene por parte de las tinieblas yo quisiera el beso que tú nos dijeras cómo ve Dios esta generación amén pastora creo que y estoy seguro que Dios ve esta generación como un diamante sabe pastora en primera de Pedro Dios dice que somos piedras vivas y cuando describe a nuestro Señor Jesucristo lo describe como una piedra preciosa como una piedra angular la llama la palabra y nosotros somos pequeñas piedras preciosas así como lo es Cristo y de repente tú joven que nos escuchas o papá que nos estás escuchando de repente bueno quizás no parecemos tan piedras preciosas ahorita quizás tus hijos no parecen tan piedras preciosas pero están en una temporada y quiero que sepas que Dios está viendo a alguien valioso que quizás nosotros estamos viendo el proceso pero Él está viendo el final y tenemos muchos ejemplos así pastora en la palabra yo quiero invitarle a usted que piense en un personaje de la Biblia que no haya tenido dificultades y creo que si haces el ejercicio ahorita de pensamiento no vas a encontrar uno ninguno que no haya tenido dificultades tomamos un ejemplo al azar José Moisés Noé David si nos centramos en David pastora David comenzó cuidando las ovejas defendiendo las de los leones y los osos y aparentemente la Biblia nos contextualiza que la familia de David no era la perfecta entonces huye después de eso lo van a ungir sus hermanos sienten celos envidia después viene la temporada donde le tocó enfrentar a Goliat yo no sé si el joven que nos está escuchando o los papás que nos están viendo por el YouTube puede que tu hijo esté en una temporada de enfrentar gigantes y quizás ahí no parece una piedra preciosa después de eso viene un tiempo de espera para David y wow le prometieron ser rey y pasaron más de dos décadas y todavía no era rey entonces pero Dios seguía viendo el rey y así quizás tú estás viendo a tu hijo y estás viendo que quizás está adicto a la pornografía quizás es un muchacho que ni siquiera se quiere dejar mentorear quizás no quiere acompañarte a la iglesia quizás no es comunicativo pero Dios está viendo su destino final está viendo un profesional está viendo un futuro mentor está viendo una persona con un llamado y nosotros tenemos que pedirle a Dios pastora y a todos los que nos escuchan que nos enseñe a ver como él ve porque mientras los padres de David estaban viendo el hijo el que sobraba que estaba cuidando las ovejas Dios estaba viendo un futuro rey y Dios está viendo en esta noche diamantes en tu casa padre que nos escucha está viendo diamantes no está viendo parabrisas como decía mi esposa que con una piedrita chiquita no solo un mango gigante una piedrita chiquita puede partir un parabrisa pero un diamante no lo parte nada porque su fortaleza está en Cristo Jesús porque fuimos hechos de nuevo en él y eso es lo que en el espíritu hoy estamos haciendo que se quita la etiqueta de que esta generación es de cristal sino que es una generación de diamante puede que en el mundo siga siendo frágil la generación sí pero en Cristo somos linaje escogido real sacerdocio y así nos ve el Señor pastora y eso es lo que quiero que hoy los padres que ven a través de YouTube puedan entender y que sea alumbrado esa verdad en su vida y que bonito cuando tú podemos redimir ese nombre de cristal y llamarlo generación pero de diamante esa generación que pasa por procesos y lo que hace es fortalecerse en el Señor y cuando tú estabas hablando y hablabas de David yo los veo a ustedes como los David ¿sabes? que están recibiendo algo muy preciado del Señor que son sus ovejitas son esos pequeñitos son esos jóvenes que están allí y que van a formar parte ahora de una generación diferente y qué responsabilidad la que tienen ustedes de recibir que tenemos todos yo me incluyo porque todos tenemos ese llamado de 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 mentorear de recibir de abrazar pero ustedes que tienen esas edades asignadas de parte del Señor qué responsabilidad y ustedes son esos David que ahora tienen que defender esas ovejitas de esos lobos rapaces de esas corrientes que quieren venir y ser y robar el rebaño del Señor robar esa generación con la que Dios está contando serán esos maestros esos apóstoles serán esos evangelistas que van a conquistar naciones entonces wow qué responsabilidad tan bonita el Señor les ha asignado de trabajar con estos jóvenes y cuando hablamos de diamante Victoria háblame de esas características cómo los ven ustedes a ellos como diamantes bueno un diamante es un conductor de calor entonces somos esos carbones encendidos que vamos a encender a otros que vamos a porque cuando hay jóvenes jóvenes llama joven y el joven cuando está allí vamos a hacer esto él te contagia con esa fuerza con esa fortaleza con esa creatividad entonces Dios nos ve así como esos conductores de calor como esos carbones encendidos también el diamante refleja la luz entonces nosotros estamos llamados a ser esa luz que se levanta que no se esconde debajo de una mesa sino que se pone en alto y hace que todos sean alumbrados entonces cada joven donde esté en su liceo en su universidad en sus trabajos en donde se encuentre son esa luz que va a manifestar a Jesucristo y así es como nos ve Dios como esos diamantes que imparten a otros que resisten que resisten el fuego que tienen pureza que tienen pureza porque el diamante es puro el diamante es puro y así nos ve el Señor porque él nos purificó él nos limpió y nos ve puros y seguimos en constante conquista pastora de esa pureza porque la pureza no es un destino sino un camino y es de todos los días pero vamos a él y nos purificamos vamos a él y nos abrazamos a Jesucristo y él nos sigue limpiando y él sigue renovando nuestra fuerza y él sigue limpiándonos de todo lo que podamos tener en el camino pero es así como Dios nos ve como esa generación pura como esa generación fuerte como esa generación que lleva su luz como esos carbones encendidos resistentes resistentes que no se frustran sino que son resistentes y tienen esa capacidad de levantarse y seguir adelante son esos carbones también encendidos que van a encender a otros en el nombre poderoso de Jesús y de verdad que es un trabajo tan bello ver cómo se forma ese diamante y verlo ya oye cómo se restauran las vidas cómo el diamante también es capaz de brillar no con su luz sino con la luz del Señor para impactar vidas para impactar a otros y sabes que nos pasaba el caso por lo menos nosotros tenemos experiencia de que como jóvenes que son en edades de 13, 14 invitan a sus mejores amigos entonces quizás ese mejor amigo no viene en la familia pero ya el Señor está tocando la vida de ese joven que fue invitado por otro para que entonces la familia sea impactada por el conocimiento de Dios porque son ya forman parte de generaciones de diamantes que pueden llegar a su misma generación y ser esos instrumentos de luz qué bendición qué bello lo que Dios está haciendo y fíjese pastora que hemos tenido testimonios de chicos que vienen a nuestras reuniones de reforma y empieza ese proceso de transformación en ellos de ser carbones a pasar a ser diamantes y cuando los familiares o los padres de ellos empiezan a ver que cambian actitudes han cambiado cosas han cambiado formas de ser de pensar de hablar de los muchachos los padres se preguntan oye qué está pasando con mi hijo no es el mismo y entonces también vienen a las reuniones y encontramos como Dios empezó a hacer el trabajo en uno pero con la excusa de traerse a una familia completa y hemos visto como por lo menos tengo el caso de una chica que amamos muchísimo y ha sido una bendición porque su familia no daba nada por ella por las cosas que ha vivido situaciones muy difíciles en calle en casa también y bueno Dios la conectó con nosotros y empezamos con ella un proceso de sanidad que es ese proceso de transformación primero en el interior y nos manifestó de que mira tuve que pedirle perdón a mi mamá a mi papá porque Dios me guió a empezar a hacer esto cuando yo nunca le había pedido perdón a nadie en mi vida pensaba que el perdón era algo que me lo tenían que dar a mí por todo lo que yo viví pero ella entendió el perdón según Dios según como Dios lo enseña y eso trajo tanta sanidad a la familia de esta joven que ahora estamos viendo a la familia completa adorar al Señor simplemente porque la muchacha que nadie daba medio por ella pero Dios lo dio todo entonces wow se gestó la transformación completa de una familia y mientras estás hablándonos conversándonos de ese testimonio tan bello que es ver una vida restaurada una joven en condición de calle como llega el Señor impacta su vida y ella puede ir más allá porque el Señor no se queda con una vida el Señor lo quiere todo el Señor quiere todo de tu vida y de tu familia no lo quiere a medias Él quiere conquistar restaurar toda la familia y ver esos testimonios que apasionan ver esos testimonios de cómo el Señor está obrando qué bendición qué bonito ver la obra de nuestro Señor Jesucristo en las vidas en los corazones en las mentes y yo les quisiera preguntar a cada uno de ustedes muchachos del Señor Victoria ¿qué es lo más satisfactorio de este trabajo en Reforma? Pastora por ejemplo ver a una chica sufrir de ansiedad sin poder dormir y ahora verla dormir descansar poder tomarse una foto y decir oye soy suficiente soy bonita es algo que te llena porque tú puedes decir wow vi tu proceso pero ahora veo como la mano del Señor te saca de esa sombra y te pone en un lugar de luz y empiezas a ver cómo su rostro empieza a cambiar empieza su sonrisa a cambiar empiezan a sus decisiones ser direccionadas entonces wow es de verdad que es un placer y un privilegio ser instrumentos para esta generación yo creo que es un privilegio y le doy gracias a Dios porque estamos aquí y estamos sirviendo a todos estos jóvenes es decir que el Señor pone la identidad verdadera en cada vida y cuando el Señor establece la identidad en sus hijos wow el trabajo está casi que listo ya en el nombre poderoso de Jesús es reconfortante ver cómo el Señor obra de esa manera el beso pastora muy gratificante ver jóvenes salir de cárceles en las que estaban sabe cárceles no sólo desde la perspectiva emocional sino también desde la perspectiva espiritual y ver jóvenes hacer familia pastora el recibir chamos de 17 18 20 años y verlos hoy casarse verlos hoy formar familia tener bebés es uno de los frutos más hermosos que puedo comentar que estamos experimentando hoy en día qué bello porque el Señor establece familias de reino el Señor los enseña a ser papá y a ser mamá que el mundo no los enseña pero Dios sí los enseña y son familias sanas son familias fundamentadas en la roca eterna que es nuestro Señor Jesucristo son familias que ya no son de cristal sino que son familias que son valiosas para el reino de los cielos porque van a ser partícipes de lo que el Señor está haciendo para ganar otras familias Jesús bueno en mi caso jóvenes que son determinados y se acercan al Señor y con eso deciden perdonar deciden amar y ser esas piedras vivas en su casa como lo decía el beso esas piedras vivas esas cartas leídas y su familia empieza a ser restaurada o sea de verdad eso es algo que es tremendo pues bello verdad y como dispuestos también a abrazar a sus padres y que los padres reciban el abrazo de Dios por medio de ellos yo lo he visto como los jóvenes son restaurados y levantados y ahora ellos son capaces de amar de una manera tal y de abrazar para que se active todo lo del cielo en las vidas de sus padres y de sus familias en el nombre de Jesús Ulises si bueno hemos visto jóvenes salir de de adicciones a las drogas de delincuencia tengo hay una hay una señora en nuestra en nuestra red que que ella una mamá que oraba y oraba y oraba por su hijo para que su hijo saliera saliera de las adicciones a las drogas y oraba y oraba y de repente el hijo llega y conoce al señor y yo te digo padre tú que nos estás viendo la oración del justo puede mucho si estás orando por tus hijos y todavía no has visto respuesta no quiere decir de que no vaya a llegar la respuesta va a venir a su tiempo y vas a ver el fruto de tus oraciones de tus lágrimas de tus rodillas dobladas por ese hijo por esa hija que estás viendo hemos visto también como chicas con confusión en su identidad sexual han podido encontrar identidad verdadera en Jesús que ellas mismas dicen no me gustan las mujeres no o sea que mentira tenía yo en la cabeza en el cerebro ella ahora conoce de la palabra conoce del señor y entiende de que su identidad está clara y firme en él y una de las cosas que nosotros en Reforma queremos dejar claro y es que no no buscamos llenar la iglesia o el recinto de jóvenes no buscamos que el joven se llene de Cristo ese es el fin de todo esto este es el fin de Reforma en el cual tú y yo somos parte todos somos parte de eso que el señor tan hermoso quiere hacer ya no más entonces generaciones de cristal ahora tenemos generaciones de diamante el beso y ya para cerrar porque el diamante es algo muy costoso y lo vemos cuando vemos estas vidas restauradas renovadas sanas en el nombre poderoso de Jesús y es costoso porque seguramente costó una vida ¿sí? así es así es pastora y le costó toda su sangre nuestro señor Jesucristo creo que cuando él estaba en la cruz pastora él nos estaba viendo a cada uno de nosotros estaba viendo a tus hijos a ti que nos miras por el youtube estaba viéndote a ti estaba viendo a cada uno de nosotros no cuando estábamos en nuestra mejor versión sino cuando estábamos desterrados allí él nos estaba viendo y él estaba entendiendo de que estaba colocándose en medio para que hoy nosotros pudiésemos ser aceptos delante de Dios y quisiera leerles esta palabra que creo que resume pastora de manera hermosa todo lo que hemos estado hablando hoy y está en primera de Pedro capítulo 2 versículo 4 y quiero leérselas de Nueva Versión Internacional y dice Cristo es la piedra viva desechada por los seres humanos pero escogida y preciosa ante Dios al acercarse a él también ustedes son como piedras vivas así que escriba ahí en el youtube donde está soy una piedra viva con las cuales se está edificando una casa espiritual de este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo así dice la escritura miren yo pongo en Sion una piedra angular escogida y preciosa y el que confía en ella no será defraudado así que tú necesitas confiar que tu casa está en las manos del Señor y sigo leyendo versículo 7 para ustedes los creyentes esta piedra es preciosa pero para los incrédulos la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular y también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer tropiezan al desobedecer la palabra para la cual estaban destinados pero ustedes son descendencia escogida sacerdocio regionación santa pueblo que pertenece a Dios para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable así que quiero invitarte sencillamente a que en tu casa cada vez que haces un tabernáculo cada vez que te reúnes con tus hijos cada vez que tienes la oportunidad de estar con otras personas puedas levantar el nombre de Jesucristo y pedirle a Dios que te enseñe a ver como Él ve porque probablemente tienes delante de ti algo que no tiene muy buen aspecto pero Dios está viendo un diamante precioso hermoso que se va a levantar en su tiempo para edificar muchas más vidas como la tuya y como la mía en el nombre de Jesús Amén y qué importante es entonces que nosotros hoy ante esto que el Señor ha mostrado que se está manifestando en nuestros niños y nuestros jóvenes nosotros determinemos hoy activarnos con estas estrategias espirituales que el Señor también nos está entregando para dar fin a todo esto que el enemigo las tinieblas el sistema del mundo ha venido como quien dice utilizando para neutralizar a nuestros jóvenes a nuestros niños para hacer de ellos algo que no está en la palabra de Dios y que podamos ponerlas en práctica muchachos estas herramientas que si usted nos está mirando y tiene un joven tiene un niño y aún no está involucrado en estas actividades tan poderosas que está haciendo reforma usted pueda integrarlos a ellos llame a su pastor pregúntele donde nos podemos reunir hay horarios establecidos sigan sus redes sociales allí ellos están siempre manteniendo informado a todos aquellos que quieran ir y buscar una ayuda están dispuestos y estamos dispuestos a que esto no siga sucediendo en nuestros niños y nuestros jóvenes hay que pagar un precio hay que pagar un precio y determinar voy a activarme en lo que el Señor está hablando porque hoy han sido expuestas las tinieblas y no nos podemos quedar de brazos cruzados sino que nos tenemos que activar en lo que Dios ha entregado para nosotros porque allí hay verdadera libertad así que no te quedes en tu casa con esta información sino que busca la manera de si has notado algún cambio en tus hijos en tus niños en el vecino puedas comentárselo a las madres quizás puedas ser también un portavoz de luz para otros y puedas también a nosotros contactarnos y te podamos ayudar en el nombre poderoso de Jesús porque los testimonios así lo testifican que para nuestro Señor Jesucristo no hay nada imposible porque para el que cree todo es posible todo es posible así que en el nombre poderoso de Jesús muchachos le doy las gracias al Señor por este tiempo por haber habernos permitido recibir de ustedes este trabajo tan hermoso que están haciendo con los niños con esta generación que se está levantando que responsabilidad y yo sé que el Señor los ha llamado para esto y el Señor ha quitado también nos ha enseñado cierto los ha enseñado a ustedes también a desestructurarse quizás de eso que ustedes tenían y daban por cierto y el Señor les ha entregado una unción nueva una forma nueva de llevar de revelarse en el idioma exacto y preciso mis queridos hermanos que los niños y los jóvenes necesitan y yo le doy la gloria a mi Señor Jesucristo por eso bendigo sus vidas sus ministerios en el nombre poderoso de Jesús y sé que son grandes cosas que de la mano de nuestro Señor Jesucristo y allí con nuestros apóstoles yo sé que bueno aún queda largo trecho que recorrer así que les invito a que hagamos una oración que le parece y oramos en esta hora en el nombre poderoso de Jesús por todas esas familias que nos están mirando por todas esas personas que están escuchando este contenido estas palabras todo este mover espiritual que el Señor está haciendo que está desarticulando desde la raíz está desarticulando yo lo veo que el Señor está desarticulando todas estas estructuras demoníacas todas estas falsas filosofías todas estas falsas y malas denominaciones que se han querido venir y establecerse sobre nuestros jóvenes y nuestros niños el Señor está sacándolo desde la raíz y está llegando a la raíz para desarraigarlos de las mentes y de los corazones y establecer una semilla verdadera que va a dar un fruto y un fruto verdadero en Cristo Jesús así que Señor mi Padre amado yo quiero amados que nos miran que nos escuchan que usted levante sus manos allí que usted se ponga allí a la brecha por su familia por sus hijos por sus jóvenes por los que Dios les va a entregar también a usted porque quizás usted nos está escuchando y Dios te quiere levantar a ti joven que me escuchas te quiere levantar también como un mentor para otros y entonces el Señor quiere que tú levantes tus manos en este momento y te puedas también activar en esto que el Señor está fluyendo en esta hora en el nombre poderoso de Jesús y yo te doy gracias mi Señor Jesucristo por permitirnos ver claramente oh Señor estas maquinaciones diabólicas que se están moviendo en los jóvenes en los niños Señor en el nombre poderoso de Jesús esta mal llamada generación de cristal desde este lugar Señor y con la autoridad que tú nos has dado y en acuerdo Señor declaramos que esta generación de cristal Señor en el nombre de Jesús tiene un fin en nuestros hijos Señor tiene un hasta aquí en esta hora en el nombre poderoso de Jesús oh mi Dios amado que tú obras de una manera sobrenatural Señor en las mentes y en los corazones de nuestros niños y jóvenes Señor oh mi Dios amado que todo trauma que pueda estar oculto sea manifiesto Señor sea manifiesto en esta hora en el nombre poderoso de Jesús y tú mismo Señor por el poder de tu Espíritu Santo Señor esos traumas puedan ser sanados Señor puedan ser restaurados Señor que los padres puedan ver Padre Santo claramente lo que le está aconteciendo Señor a sus hijos en el nombre poderoso de Jesús oh Señor que ese aislamiento que las tinieblas con sus con sus maniobras tenebrosas Señor están operando para que nuestros niños y nuestros jóvenes sean agilados Señor de la realidad de tu reino en el nombre de Jesucristo Señor lo declaramos sin poder y sin sustancia en esta hora en el nombre poderoso de Jesús Señor y te pido de una manera especial y particular Señor que todo hogar que esté Señor viviendo una destrucción que esté roto en esta hora en el nombre de Jesús aún desde las cenizas Señor tú levantas y haces todo nuevo así que declaramos los hogares blindados por el poder del nombre de Jesucristo declaramos los padres y las madres Señor que sean sanados desde lo más profundo de su ser que sean avivados Señor a ver más allá Señor de una necesidad natural Señor que puedan ver esa necesidad espiritual y haya un encuentro Padre haya un punto de encuentro en las familias Señor en el nombre poderoso de Jesús donde no estén más aislados Señor sino que hay un punto de encuentro donde haya restauración donde se use el lenguaje adecuado en el nombre de Jesucristo donde Señor tu paz y la manifestación de tu amor Padre los conduzca a el abrazo que necesitamos que ellos necesitan para ser restaurados al diseño que tú has hablado en los cielos en el nombre poderoso de Jesús Señor ya queda sin poder queda sin sustancia Señor eso que han llamado generación de cristal y declaramos por el poder de tu nombre por el poder del nombre de Jesucristo y en el poder de tu Espíritu Santo Señor oh mi Dios amado que se levante esa generación de diamante que es capaz Señor de atravesar procesos y a medida de cada proceso que va viviendo Señor es refinado como una piedra preciosa una piedra fuerte una piedra Señor que resiste las pruebas porque se ha fundamentado en la roca inconmovible en la piedra preciosa en la piedra angular que une todas las cosas Jesucristo es esa roca y yo sé Señor que estas generaciones están fundamentando Señor en esa roca inconmovible en esa piedra preciosa que es nuestro Señor Jesucristo y desde allí Señor podemos ver como se levanta esta generación y resplandece porque ha sido llamada a grandes cosas porque tu luz esa luz Señor que como generación de diamante es capaz de emanar tiene entendimiento Señor y tiene un llamado tal que son llenos de esa luz maravillosa de tu reino que resplandece y donde está la luz del Señor toda tiniebla tiene que desaparecer en el nombre poderoso de Jesucristo gracias Señor por este tiempo gracias por los hogares Señor gracias por las familias gracias por los niños y los jóvenes Señor gracias por este equipo hermoso de reforma Señor en el nombre poderoso de Jesús te pido Señor que ellos sigan siendo instrumentos útiles Padre así como lo hemos visto en este programa para que estas generaciones Señor oh mi Dios amado alcancen el propósito de ser embajadores del reino de los cielos así que en el nombre poderoso de Jesús estamos gozosos y estamos y tenemos la certeza de que el Señor hoy ha hablado que el Señor ha determinado un hasta aquí muchachos un hasta aquí porque hay un antes y un después en el nombre poderoso de Jesús y damos gracias a nuestros amigos de Amiel Makeup por el refrigerio de esta noche les bendecimos y les damos gracias al Señor por sus vidas declaramos que van a ser prosperados más sobreabundantemente de lo que ustedes puedan imaginar en el nombre poderoso de Jesús amados estamos despedidos muchachos hasta el próximo jueves así que bendiciones para sus vidas y nos vemos el próximo jueves a esta misma hora por este mismo canal de YouTube bendiciones el desafío apenas comienza esto no es un juego hoy el Señor te dice iglesia despierta el que ama conquista esta guerra ya está ganada